Traigo un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Traigo un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Traigo un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Traigo un poquito de rumba y un poquito de son Traigo una buena fusión, descarga en tu corazón Oh, traigo el danzón, la huaracha, el rock, el roll, el hip hop Me gusta la creación, mami, y no quiero confusión, ¿por qué? Porque lo mío es el sabor natural que Dios me dio Y eso nadie me lo va a quitar, y eso nadie me lo niega, no Porque lo mío es esa esencia total, original Y esa nadie me la va a quitar, y eso nadie me lo regaló Yo traigo la huaracha y la descarga de mi soñó Vengo de La Habana, Cuba, tierra del sabor, no quiero confusión, no Tampoco quiero intriga, mi música está viva, yo quiero echarte pila sin filosofía El sabor natural no se puede comprar, tampoco nadie me lo va a quitar, nadie me lo regaló Por eso es esta tima regla, la traigo yo Sí, otra vez Me gusta Hay gente que dice que me he vuelto loco Para formar alboroto Que mezcla un poquito, mami, de esto y del otro Para formar alboroto Es una descarga sabrosa que traigo pa' romperte el coco Para formar alboroto Lo que falta señores es pa' volverse loco Loco, loco, loco y un poco de lo de nosotros para el alboroto Para formar alboroto Para formar alboroto En una hermosa campiña Para formar alboroto La formamos los cubanos Para formar alboroto Sí, sí, yo te traigo de todo Pero con sabor Báilalo 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 Sí, sí, vamos a ver